¡Ey! Muy buenas, bienvenidos a Cuehita Gaming, soy Patitodo y esto es Fallout 4. Estamos en Memory Den, dentro de Good Neighbor, y vamos a hablar con Nick, tras nuestra experiencia compartida. Parece que está allí. Este hombre está aquí disfrutándolo. Tenía que haberte matado mientras estabas en la nevera. ¿Kellog? ¿Eres tú? ¿Qué? ¿A qué te refieres? ¿Te encuentras bien, Nick? Sí, estoy bien. ¿Por qué? Espera, ¿me estabas tomando el pelo? A ti siempre te quedará la duda, y solo yo y los recuerdos de Kellog lo sabremos. Bueno, estoy bien, así que vámonos. Tenemos que ir al mar resplandeciente. ¿Algún consejo? Soy un Synth, así que para mí la radiación no es problema. Pero una vieja servoarmadura podría ser el ángel de la guarda que necesitas. Eso o compra todo el Radex y Radaway que puedas de algún traficante que tenga existencias. En marcha, Nick. Hasta ahora ha sido tremendo. A ver dónde acabamos. Bueno, pues vamos a meternos en el traje protector y a ponernos la servo. Y además vamos a coger todo el Radex que teníamos en Suntory. Arcaos todos. Vamos a charlar un rato. Démosle a la sin hueso. Sé que todos andáis liados con vuestras cosas, pero no quiero que nadie se olvide de lo más importante. Hola, Daisy. Me alegra que hayas podido venir. ¿Qué tal mi chica favorita? ¿El otro día no saliste por ahí con Marowski? Ja, más quisiera. Vale, vale. Que nos despistamos. ¿Qué andaba diciendo? Ah, eso es. Lo importante. Los bichos raros tenemos que mantenernos unidos. Y para ello tenemos que andar atentos a lo que nos separa. ¿Me oís? Sí, tienes toda la razón, Hancock. Y en nuestra queridísima Commonwealth, ¿quién querría acabar con nuestra unión? ¡Qué maléfica y retorcida entidad querría hacerle daño a nuestra pacífica comunidad! ¡El Instituto y sus sins! Eso es. ¿Quién lo ha dicho? Ven luego a mi despacho. Te has ganado un poco de jet. El Instituto. Son el verdadero enemigo. Ni los saqueadores, ni los supermutantes, ni siquiera los imbéciles de Diamond City. No sé, Hancock. A mí me encantaría darle una patada en el culo a McDonough. Eh, todos sabemos que me llevo a matar con ese pedazo de capullo. Pero hay que centrarse. Quiero que todo el mundo tenga presente al Instituto. Cuando alguien empiece a comportarse de manera extraña o haga cosas que no suele hacer. Cuando un familiar se meta con vosotros sin motivo. Todos sabemos quién está detrás. Y la única manera de impedirlo es mantenernos unidos. Si no los tememos, no nos podrán controlar. ¿Quién le tiene miedo al Instituto? Nosotros no. ¿Y a qué ciudad de la Commonwealth no debería tocarle los cojones el Instituto? ¡Good Neighbor! ¿Y quién está al mando en Good Neighbor? ¡Anchor Duck! ¡El pueblo y para el pueblo! ¡Vale, todos felices! ¿Quién formará la hermandad del acero? Pero no me trago eso de que vienen en Sondepa. ¿Necesitas algo para relajarte? Fred Allen, Hotel Rexford. Él te pasará buena mercancía. Bueno, vámonos a Sontory. Que ya nos pilla un poquito lejos. Y habría que ir hasta aquí. Que está bastante, bastante lejos. Así que probablemente vamos a cumplir una misión previa. Por ejemplo esta. Que teníamos pendiente. Y así, bueno, pues terminamos con el capítulo de hoy. Lo más rápido posible. No vamos a usar todavía la Servo. Y bueno, pues vámonos para acá. Tendríamos que comprar también algo de... Mejoras. Pero estoy esperando para seguir aumentando nuestro nivel en blindaje, en ciencia. Y en flipado de las armas para poder, bueno, pues manejarlas más. A nuestro gusto. Y ponerles todos los avances que sea posible. Para el final, bueno, pues ir chetos por la vida, básicamente. Así que nada, vamos a ir con cuidadito. Este tío se ha muerto aquí. Mijael. Este nos lo encontramos hace un tiempo. Y era un mercader, si no recuerdo mal. Tenemos muy poquitas balas. Vamos a ver qué dice este. Le doy la bienvenida a Boston Common. El comienzo del Freedom Trail. Deleite sus oídos y aprenda más sobre el histórico Freedom Trail. Y la historia de Boston Common. ¿Eres guía turístico? Error. Respuesta no reconocida. Le doy la bienvenida a Boston Common. El comienzo del Freedom Trail. No sé si es lo que quería hacer, desde luego. Háblame del Freedom Trail. Empezando aquí en Boston Common. Siga el camino rojo que serpentea por las calles de nuestra gran ciudad. Los marcadores de la ruta están en muchos sitios históricos. Vea la casa de Old Revert, la Old North George, la Old State House, Bunker Hill y mucho más. Pues vamos a ello. Y es aquí. Siete. I. A. ¿Es algún código? Y nada, sigamos. Estamos pendientes de no encontrarnos enemigos. Aquí tenemos otro. Cuatro. I. L. Es un código, seguro. Para el carro. Si quieres pasar, debes pagar. ¿Eso me lo estás diciendo tú? Venga ya. ¿De veras crees que puedo permitírmelo? Sí, lo creo. Y si no puedes, me da igual. ¿Y si no lo hago? Pues mueres. ¿Alguna pregunta más? Lo siento. Ni de coña. Será tu funeral. ¡Ah, mierda! Quizá tenía que haberme puesto antes un poquito de vida. Quizá. Quizá. Estamos jodidos, ¿eh? ¿Y ya está? ¿Por qué estás que pago, sabes? Bueno, ¿y el camino rojo? Va por aquí. ¿Eh? Bueno, y encima vuelve. O sea, ni siquiera tenemos que pasar por ahí. Pues muy bien. Dos y... A. Se me había olvidado de estos tíos. Dos pesados. No hay moros en la costa. No tienes por qué morir hoy. ¡Qué cabrón! Ah, ya se está muerto. Esa. ¡Ah! 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 Madre mía, qué fiesta se han metido aquí. ¡Madre mía! Pues nada, vamos a investigar esto ya que estamos. Luego dejaremos un montón de cosas aquí en la puerta. ¿Qué es eso? Esto tiene un retroceso importante. Espérate, porque me van a... ¡Morirás a gusto! ¡No volváis a subestimarnos! ¿Es que coleccionas o algo así? Podríamos investigar todo esto. Y de hecho lo vamos a hacer, pero fuera de cámara. Así que hasta ahorita... Bueno, pues ya lo tenemos todo. No es que hubiera gran cosa. Y ahora vamos a encontrar algún sitio que nos permita teletransportarnos. Y bueno, pues probablemente aquí. No sé. Algún sitio que al teletransportarnos nos permita dejar las... Las cosas en la puerta y poder, bueno, pues... Ir y volver en cualquier momento, ¿no? Vamos a encontrar otra vez el bicho, que era este. Y entiendo que va por aquí. O quizá por allí. Vamos a... Vamos a seguirlo de momento a esta velocidad. No podemos ir a otra. Porque hasta Valentine va hasta arriba. Esto puede ser... Puede ser un problema bastante grave si nos atacan. Esperemos que no lo hagan. Parece ahí como una especie de motor. Vale, esto sigue por aquí. Y efectivamente llegamos a las puertas de Good Night Book Hood. Donde, por cierto, ha habido aquí un problema bastante, bastante grave. Que es el que escuchábamos en el capítulo anterior, ¿no? Vale, vamos a saquear todo esto. Y de hecho... Vamos a terminar de saquear a aquellos. Y... Probablemente vamos a dejar en este tío... Sí, vamos a dejar en este tío... Todas las mierdas que llevamos. Todas. Porque así, bueno, pues nos lo quitamos encima. Vamos a dejar en este tío... Vamos a dejar en este tío... No, es de no. Es este. Vale. Bueno, recordemos que ese tío va equipado y que habrá que teletransportarse a Good Neighborhood para conquistar todo eso. En fin, seguimos el Freedom Trail este que va por aquí. Y ahora parece que sigue por allí. Creo que es un alfa. ¡Adiós! ¡Mierda! Y fuera Quizás no tenía que haber gastado la pistola en eso Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis, siete, ocho Y nueve, perfecto Vale ¿Qué cojones? Uy, 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 uy Fijaos que es legendario Madre mía, me ha reventado Me ha reventado Voy a correr Ahora No, 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 no Qué mal Estamos ahí en un muy mal sitio Muy, muy, muy mal sitio Ahora hay que tener cuidado Yo espero que una vez que limpiemos todo este camino Ah, pues mira, volvemos aquí Bueno, vamos a hacer lo mismo Dejaremos todo esto en Kudnebuhud Que era por aquí Que era por allí de hecho O no Sí, 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 era por allí Y así como el capítulo anterior fue un poquito más relajado En este me parece que vamos a tener Bastante acción Vamos a limpiar toda la zona de villanos Y de escoria similar Pero va a costar su rato Sí Las texturas lejanas desde luego están un poco regular También Esa cara mola Ahora un 6 y una O Aquí no había dos Eso es Y ahora pues lo mismo Bueno, vamos a cogerle todo Y Vamos allá No Los corteles Molotov no 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 y con esto en principio ya estamos vale bueno ya sabemos lo que hay ahí esperándonos los perrillos primero fácil y sencillo no, esto no quería quería esto pero no me saca maldito arma esto nos ha quitado poquísimo de vida aquí el perro de la pata chula vale no voy a bajar evidentemente si puedo evitarlo mira primero vamos a enfrentarnos con aquellos que quiero con el rifle por favor estos vale hay un montón hay un legendario ¿qué cojones? ojo, ojo que me revienta no, 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 no Pues nada, vamos a hacer lo mismo otra vez Y grabaré después para no comernos esto Si nos vuelven bien a matar Que espero que no Y de hecho creo que No sé, ya veremos a ver Cómo nos enfrentamos a esa gente No sé por qué siempre salgo al revés No sé, ya veremos Ahora un 6 y una O ¿Qué? Qué susto No, ya estamos Siempre se me Siempre se me escapa alguno Vale Vamos a dejar atuendos también Lo mismo de siempre Y chatarra Vale, ahora vamos a cargarnos a los perretes Y grabamos para enfrentarnos a los saqueadores Hablando del rey de Roma Mira, yo estoy pobrecillo Oh pobrecilla Vale, vamos a grabar Y ahora sí Hora de cargarse a aquellos coloncetes de allí Vamos a ver Y falló Muy bien Eso no la falló Aquí tenemos un legendario Mira, le hemos matado de un tiro nada más Es que hay que bajar ahí seguro Porque no, no hay más Más opción A ver si asomo otra vez Joder, que mal Vale, tienen ahí ¿Qué, qué, qué? No, no Estamos en un sitio difícil A ver como nos los ingeniamos Como veis esto está lleno Madre mía Vamos a sacar algo un poquito más De frente Esto es una ropa ¿Qué dices? ¿Qué dices? Joder, es que no se puede salir de casa Si la servo armadura Bueno, pues no vamos a ir por ahí tampoco A ver Vamos a esperar a que se detenga Como la otra vez Fallamos Como la otra vez Y ahora sí, fuera A ver, vamos a tirarle a la ametralladora ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Nada personal ¡Humilidad o la mía! ¡Dios, hijo de puta! ¡Ahí vienes! Eso es el que nos causó más problemas antes Joder, que fail No, hay que descargarnos Vamos a la otra primero Vale, el saqueador se está Curando No Vamos a quedar sin balas A este paso Vale, ahora vamos a por la torreta Vamos a dar un par de veces Pero no las suficientes Aquí no llegamos No, con esto no nos vamos a hacer nada Vale Parece que queda solo el bicho Vale, a ese se le ha llevado muy bien Y se ha mutado Vale Ya no va a mutar más Vale, otro más Y le voy a caer Ahí está Vamos ahora a equiparnos Con un poquito de vida Quizá con un chuletón Y nos hemos quedado casi sin munición Así que vamos a ir con esto No, esto no es lo que yo quiero Bueno, pues iremos con esto Vamos a darle bien de candelita Y ahora sí Ahora sí Vamos a grabar Porque esto ha costado Y no me he fijado Que hemos pillado Una pistola Nocturna Vale Vale, esto va por ahí Ahora lo seguiremos Pero antes vamos a recuperar Nuestra inversión en balas A ver qué hemos conseguido Esto Vale Precisión aumentada en BAT Si no estamos en combate O sea, para críticos Por ejemplo Este hombre ha sufrido unos daños Bastante catastróficos Tantos que ni siquiera nos lo permite Registrar A ver aquí ¿Cómo se sube por aquí? Eso es lo que queríamos Y en principio Tampoco nos vamos a esforzar En saquear mucho más Así que nos vamos Ya estamos Saca el arma rápido Por favor Y punto Haga muchísimo A veces En sacar las armas Vale, vamos a darle cosas a Niki Oye Joder, ya está a tope creo Vale Pues tendremos que encontrar algún sitio Y dejar toda esta mierda Coño Y como veis Me gusta coger todo Toda la mierda del mundo La cojo Siempre Mira ese super mutante Ahí que Que majo Él Que dices Que dices A ver, cuidado Pues nada Misil en la boca Pues antes de enfrentarnos a esto Lo que vamos a hacer Evidentemente Es Terminar el capítulo aquí Y nos vemos en el próximo Complicado Ya lo veis Hasta ahora Chao, chao 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 Gracias.